¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, raza. Hoy es 10 de abril y pues vamos a empezar con tu dosis de información. Si sucedió, ignóralo, ¿ok? Yo no voy a hablar al respecto, nada más deja que fluya y en una semana estamos en donde estábamos. Y pues no se preocupes, no voy a comentar absolutamente nada, pero pues esto pasó. ¡Vamos a empezar con tu dosis de información! Tenemos que empezar con noticias que vienen desde... ¿Tibet? El líder espiritual del budismo tibetiano es el Dalai Lama. Lamentablemente salió un video este fin de semana en donde este güey se está besando con un niño. Y cuando escuché que existían estas imágenes, lo primero que pensé fue inteligencia artificial. Se lo hicieron al papa con una chamarra, inteligencia artificial, no creo que sean reales. Resulta que son reales. El Dalai Lama, el líder de esta religión, el budismo tibetano, parece que subió a un niño al estrado y le dijo que le diera un besito y que le diera un abrazo y luego que le diera un besito en la boca y luego que le chupara su lengua y listo. Por ahí hay un comentario que dice que todos los líderes de religiones son una bola de pervertidos. El Dalai Lama no ayuda. Ahí está, se cayó. La religión de los ricos, al menos en el occidente, para los que no saben, pon mucha atención cuando veas una mansión, cuando veas una casa enorme, estúpida, con piche alberque infinity y jardines enormes. Pon mucha atención qué figuras religiosas tienen. Nunca es Jesucristo nuestro Señor. Las casas más grandes, las casas más mamonas, tienen un Buda, una cabeza de Buda, tienen otras madres. Se ve como exótico ese pedo. ¿Quién sabe qué enseñan en esa religión, qué no enseñan en la nuestra? La religión de los ricos en el occidente, pues parece que se está cayendo porque el líder espiritual salió un video en donde se estaba besando con un niño. Lo preocupante es que este video sucedió hace meses, hace meses. Y por alguna razón hasta ahorita se está haciendo viral. ¿Por qué no se hizo viral? Luego, luego. ¿Quién sabe? Pero el video terminó saliendo a la luz y listo. El día de hoy, el Dalai Lama o sus redes sociales publicaron como una disculpa y dijeron que le iban a ofrecer como disculpas a la familia. Pero pues nada, está raro. Cuando yo estaba creciendo, me acuerdo que había niños, niños que le daban besito en la boca a sus papás. ¿En dónde están esas personas en este momento? ¿Tú le dabas besito en la boca a tus papás? ¿En dónde estás? ¿Nunca se les hizo raro? ¿Nunca les sonó así como... ¿Nunca les sonó como... ¿Esto está raro? ¿Esto no debería estar sucediendo? Que veías como un niño dándole un besito en la boca a su papá o a su mamá. Y es de... ¿Nunca se les hizo raro? ¿En dónde están esas personas? ¿Los que se besaban con sus papás? ¿A qué se dedican el día de hoy? ¿Están bien o terminaron traumados? Pregunta de él el día de hoy. Que nada más la pueden contestar la raza que se besaba en la boca como sus jefes. ¿Ok? El de... Lamentablemente se besó con un niño. Ojalá que el niño esté bien. Y pues son mamadas. Nada más. Esa religión, budismo. Órale. Al costal. Con todas las demás religiones. Bola de pervertidos todos. Y pues ahí está. Queremos creer en cosas. Pero pues lamentablemente lo malo de las religiones es que son manejadas por humanos. Y tienen un chingo de efectos y un chingo de mamadas. Ya. Así que ayer. Hablando de humanos cagándolo. Vamos con noticias que vienen desde la Ciudad de México. Ya que el día de hoy se acaba de anunciar otro concierto gratis. La Motomami Rosalía se va a presentar completamente gratis. Entre comillas. En el Zócalo de la Ciudad de México. Un espacio del cual le caben 300 mil personas. Parece que se va a presentar la Rosalía. Y esto lo anunció la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum. Esto va a suceder en abril. Lo anunció. Ella lo anunció como en un TikTok. Estaba como muy emocionada de anunciar esto. Y pues claramente quiere ser presidenta. Y en este país los políticos se siguen comportando como si fueran las planillas en la secundaria. De el que traiga mejores cosas gana. Así seguimos comportándonos absolutamente todos. Entonces la secundaria nunca se acaba. Los políticos están trayendo shows gratis. No nada más en la Ciudad de México. En un montón de estados alrededor del país. Eso también sucede. Se gasta mucha lana en entretener al pueblo. A la raza. Y pues la Rosalía va a venir completamente gratis al Zócalo. Gratis entre comillas. Porque se sabe de acuerdo con su sitio web. Y el sitio web de su management. Que son los que con los que puedes realmente buquear un show de la Rosalía. Se sabe que ella cuesta unos 10 millones de pesos. Eso es lo que cuesta traer a la Rosalía. Entonces seguramente es lo que va a estar costando traerla a la Ciudad de México. Un show de 300 mil personas. Bastante impresionante. Claudia Sheinbaum quiere ser presidenta. Vamos a ver a quién trae ahora Marcelo Ebrard. El güey ha de estar en este momento en el teléfono de. Tráeme a Shakira ya cabrón. Tráeme a pinche Coldplay otra vez me vale. Me gustó ver la reacción de la gente. Obviamente podemos hacer cheats al respecto. Pero me gustó ver la reacción de la gente en internet. Los comentarios. Todos eran de. ¿Y el metro güey? ¿Y el metro? ¿Y el sistema de salud? ¿Qué pedo? Para los que no saben o no son de la Ciudad de México. Los datos que nosotros tenemos es que cada día 2.5 millones de mexicanos usan el metro de la Ciudad de México. 2.5 millones de mexicanos usan el metro de la Ciudad de México. Y literalmente no es exageración. Se está cayendo a pedazos el metro de la Ciudad de México. Requiere de un mantenimiento el cual no está recibiendo. ¿Por qué? Porque corrupción y porque mediocridad. Toda la gente fue de. ¿Y el metro güey? Oye que pedo que se te están chingando las estaciones de metro. No estoy llegando temprano a mi trabajo. Se está trabando esto. A cada rato se quema una estación. Algo está pasando. ¿Cómo güey? Si tú haces la matemática de cuánto dinero se está metiendo el sistema de transporte público del metro de la Ciudad de México. Haces la matemática de cómo por qué no tenemos el mejor sistema de transporte del mundo. Nada más en la Ciudad de México. La capital de México debería tener el mejor metro de todo el planeta. Por la cantidad de gente que mueve y por la cantidad de dinero que se maneja. Nada más. Pero bueno. ¿Por qué no se le está dando más mantenimiento al metro? No sé. ¿Por qué no se está informando de mejores mantenimientos y mejores cosas para el metro? No sé. Hasta este momento que estamos grabando este video. La línea 12 no está operando completamente. Se cayó hace dos años y sigue sin funcionar. Estamos a punto de cumplir años desde que se cayó. Sí, estamos a punto de cumplir que se cayó el metro de la Ciudad de México y fue terrible. Se murieron personas. Y pues el chiste es mantener distraída a la raza. Al final pues nada más toma una decisión inteligente con tu voto. No te voy a decir por quién votar. Nada más es triste ver que los políticos hagan esta clase de cosas. Van a tener a Rosalía. Hey, si quieres ir, ve wey. Son tus impuestos. Cuesta un verbo. Pero pues no votes por los políticos que te den cosas. No trates a tu país como una pinche planilla de la secundaria. De que votas por el que pagó por X o Y. Me gustaron los comentarios que vi en internet. Me gustó que la gente sabe qué pedo, qué es lo que está pasando. Ya no se dejan impresionar por estas cosas. Pero pues se va a llenar. A quien pongas, se llena. Nada más. Es el zócalo. Se va a llenar. Entonces hay que entender qué es lo que estamos viendo en este momento. Y pues parece que Claudia Sheinbaum realmente quiere ser presidenta. Tanto que va a pagar 10 millones de pesos. Que no se están destinando a cualquier otra cosa. Es el costo de oportunidad. Ese es el nombre. El dinero que cuando compras una cosa y no compras otra. Eso es tu costo de oportunidad. Lo que pudiste haber hecho con ese varo. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos invertido 10 millones de pesos a mejorar cualquier otra cosa? ¿Qué pasa? Pero bueno, supongo que hay presupuesto para las artes y para entretener a la raza. Para que la gente no se vuelva loca. Y ya. Un saludo a toda la gente de la Ciudad de México. Creo que nada más ellos pueden opinar de este tema. ¿Qué es lo que opinas? Si estás en la Ciudad de México. ¿Qué opinas de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esté gastando dinero de la Ciudad de México para traer a la Rosalía en lugar de cualquier otra cosa? ¿Qué opinas de esto? ¿Necesario? De ahí, damas y caer. Vamos con noticias que vienen desde los aeropuertos en Estados Unidos. El día de hoy, el FBI acaba de anunciar, al menos en Denver, que si vas a un aeropuerto no conectes tu USB en estos cargadores gratis. Porque aparentemente, si conectas tu USB directamente, puedes terminar descargando un malware a tu propio celular. Básicamente un virus por medio del mismo USB, aparentemente hay hackers que han encontrado cómo instalar viruses o malware en estos cuadritos de USB. Y pues eso termina instalando alguna madera a tu celular y te termina bajando toda tu información, tu cuenta de banco, todos tus datos, absolutamente todo. Y hasta estafando a miembros de tu familia. Entonces, el FBI está diciendo que si vas a cargar tu celular en un aeropuerto, que uses el cuadrito de electricidad para que no se conecte directamente con algo. Porque han encontrado que varios de estos cubitos están infectados con un virus que descarga toda tu información. Listo, un nuevo miedo desbloqueado. No vuelvo a usar directamente el USB. Ahora tengo que estar usando el cuadrito y buscando una madre eléctrica para cargar mi celular. Lo está mencionando el FBI en Estados Unidos y pues así es como agarran tu información. Cuando de repente ves que un compa tuyo le bajaron su cuenta, no es como que estuvo tuiteando su password. Se conectó a una red que tenía un virus y le terminaron bajando todo. Entonces, pues nada, mucho cuidado y no conectes tu USB directamente a la pared porque aparentemente puede estar infectado. Eww, se dio que es lo que opinas al respecto. De ahí, ya que estamos hablando de aeropuertos, vamos con noticias que vienen desde México. Lamentablemente ya es oficial, ya lo sabíamos, pero pues ya es oficial la aerolínea mexicana Interjet. Que era una aerolínea de bajo costo que le competía a Viva Aerobus y a Volari. Pues lamentablemente, oficialmente está en bancarrota. Ajá, acaba de quebrar, listo, ya no puede pagar salarios, ya no puede pagar absolutamente nada. Y se ve obligada a vender todo lo que tiene, incluyendo un montón de aviones. Entonces, si era difícil vender el avión presidencial, ahora va a ser mucho más porque hay un montón de aviones en el mercado. De aerolíneas que quebraron, entre ellas ahora, la aerolínea mexicana Interjet. Lamentable, la llegaste a usar, te va a gustar su servicio. Parece que no lo usaste lo suficiente porque terminó quebrando esta aerolínea. Y pues, nada, las aerolíneas están quebrando y lamentablemente la pandemia no ayudó. Y luego no ayudó que le bajaron el nivel de seguridad a México. Entonces, las aerolíneas mexicanas ya no pueden hacer nuevas rutas internacionales. Porque no tienen el nivel de seguridad, no tienen el permiso por parte de la FAA para estar creando nuevas rutas. Entonces, no sé por qué México no está trabajando en chinga todos los días para regresar a que el nivel de seguridad de los aeropuertos sea clase A. No sé por qué no estamos trabajando en esto. Pero mientras el nivel de seguridad de los aeropuertos mexicanos no sea de clase A o nivel 1, las aerolíneas no pueden estar creando nuevas oportunidades. Y pues, están perdiendo ese pedacito de pastel. Y las aerolíneas internacionales están llegando y se va a estar empezando a comerse a este mercado mexicano. Al final, puede que nos terminemos quedando sin aerolíneas mexicanas. Una terrible noticia. Internet acaba de quebrar. De ahí, damas y caeros. ¡Vamos con esta sección que se conoce que se ve en la Netflix! Ahora vamos a ver los días de películas y series. No necesariamente se ve en la Netflix. ¡Bueno! Me aventé este fin de semana la película de Air en el cine. Esta película dirigida por Ben Affleck, en donde aparece también Matt Damon. Es la historia de cómo Nike consiguió a Michael Jordan. Y estos no son spoilers, porque tú ya sabes que existen los Jordans y que son de Nike. Entonces, esa es la historia de cómo consiguieron a Michael Jordan. La historia está chida, pero la neta es un comercialote de Nike. Todo es un comercial para venderte Nike. Sales con ganas de comprar Nike por alguna razón. Aprovechan esta película para tirarle cake a todas las demás marcas. Hablan mal de Converse. Hablan mal de Adidas. Se aseguran de resaltar el pasado nazi de Adidas. Y hacen ver a los de Adidas como personas ridículas que no tienen control. Les dan como un acento alemán, pero como ridículo. Y sí, es una película nada más para enaltecer a Nike y hacerlos ver cool. Y hacerlos ver que son una marca de la costa oeste. O sea, que aparte son de que bien rebeldes, porque todas las marcas estaban en la costa este. Es un comercialote, pero está bien padre. Y es una historia real. Nada más es una historia de cómo consiguieron firmar a Michael Jordan. Esta idea de esta película salió después de que salió la serie que se llamaba The Last Dance, creo. Era la historia de Michael Jordan con los Chicago Bulls. Y cómo los Chicago Bulls consiguieron un montón de cosas. Aparentemente un escritor después de ver The Last Dance dijo, esto sería una excelente película. El cómo Nike consiguió a Michael Jordan, porque aparentemente arriesgaron todo. Me gustó la película. Está buena y está refrescante ver una película que sea como una historia real. Que te haga sentir bien. Nada más. Una historia real de gente que se arriesga y que toma riesgos. Y que todo puede haber salido mal, pero salió bien. Y por eso hay una película al respecto. Está cool. Viola Davids hace un papelazo. Y ya, la recomiendo. Me gustó mucho. Y esta película es aparentemente un producto de la nueva productora de Ben Affleck y Matt Damon. En donde quieren hacer otro tipo de historias. Y se ve bien. Después de esta película muy seguramente van a tener presupuesto para cualquier otra historia que quieran. Y pues eso puede estar muy interesante. De ahí también. ¿Se acuerdan cómo la semana pasada habíamos hablado de que la película de Mario había tenido muy malas reviews? O muy malas calificaciones por parte de los expertos. Bueno, ignoren eso completamente. La gente dice que está con madre. Y en este momento es la película animada con un mejor estreno en Estados Unidos. Ajá. Le ha ganado completamente a Shrek. Le ha ganado a Frozen. Le ha ganado a Cars. La mejor película animada. Y que más dinero ha ganado la primera semana en Estados Unidos. Es la de Mario. Esta historia de japoneses. Aparentemente está bien cabrón. La quería ver este fin de semana, pero no había boletos. En México también se agotó completamente. Entonces es una película para niños, pero está buena. Y si eres fan de Nintendo te va a gustar. La quiero ver. No la he visto. Pero los comentarios de los fans es que está muy buena. Y esto es muy interesante. Porque siempre los analistas o los expertos, los que analizan las películas, dan su opinión. Pero nunca o casi nunca está conectada con lo que opina la gente. Entonces, listo. La gente dice que está con madre esta película. Y pues, la quiero ver. Y ya, nada más. Esto le da, o sea, como que muy... Le quita confianza a lo que dicen los analistas del cine. Porque a veces la gente nada más se quiere despejar. No quiere ver una obra de arte. No se quiere llevar un super mensaje. No quiere salir llorando. La gente nada más se quiere despejar. Ver una tontería. Algo que le dé risa. Y pues, supongo que es lo que pasa con esta película. Quiero verla. Y pues, voy a buscar tickets pronto. Pero la primera semana estuvo imposible encontrar entradas para esta película. Hay un chingo de raza comprando entradas por internet. Y yo no pienso hacer eso. Me rehuso, no, no se va a armar. O sea, hay muchas cosas que voy a comprar por internet. No voy a andar planeando con tanta anticipación una película y estar reservando online. Me da hueva. Sé que eventualmente voy a tener que, pero me da mucha hueva. Y ya, supongo que eso sería todo por hoy. Raza, yo soy Akawong. Te mando un abrazo, te quiero un chingo. Entonces, nada más que a lo mejor. Espero que tengas un excelente resto de mes. Y si te llevas algo ya, lo que sea, en amigosclub.casa. Porque este es el mes de mi cumpleaños. Vas a estar participando por todo esto y más. Eso debería estar divertido. Entonces, agárrate. Quiero ver qué más regalar. Ayer regalamos, ayer en el en vivo. Regalamos un montón de cosas y estuvo bien divertido. Compré un número de teléfono y le dije a la raza que me marcara. Y estuvo padre. Estuve hablando con varios de ustedes ahí en el live. Eso estuvo chido. Dime qué más te gustaría que regalemos este mes. Pero todo aquel que se haya llevado algo desde 1 de abril hasta 30 de abril. Va a estar participando para todo lo que vamos a regalar el último día de abril. Y eso debería estar divertido. En el día del niño. Nada más. Yo soy Akawong. Te quiero un chingo. Nos vemos el de mañana con tu dosis de área. Chao. Hoy amanecí de buenas. Aquí no existen más las penas. Me pasa la cerveza. Hoy amanecí de buenas. Aquí no existen más las penas. Aquí amanecimos.